Good morning guys, today is Tuesday, we're going to be working on the language book on page 148. Buenos días para la familia, el día de hoy, martes, vamos a trabajar en el libro de language en la página 148. Ok, so we have here, listen to a retelling of Rikki Tiki Tavi, a story by Rodyard Kaplan about a small animal in India. Number the pictures in order, ok? Ok, dice, vamos a escuchar el recuento, así se dice el término, recontar, es contar una historia desde otro punto, ¿verdad? Este cuento que se llama Rikki Tiki Tavi, es una historia de Rodyard Kaplan acerca de un animal pequeño en India. Vamos a escuchar la historia y luego enumerar las imágenes en orden, ok? En el orden que nos dicta la historia. Rikki Tiki Tavi was a fierce and loyal little animal called a mongoose. He lived in India with a British family who kept him as a pet. It was his job to protect the house from cobras. Rikki Tiki made friends with other animals in his family's backyard. The birds told him that two dangerous cobras wanted to kill the humans. Rikki Tiki promised to protect the humans. That night, he fought one cobra in the family's bathroom. Later, he smashed the cobra's eggs and fought the other cobra. He said that cobras would never come into his garden again. His family was safe. Ok, so now we're going to let them in order. What's the first thing that happened? ¿Qué fue lo primero que pasó? He talked with his friends, ¿verdad? Well, after that, he fought a cobra. Let me see something. Ok, yeah, he fought a cobra. After that, he encountered the eggs, encontró los huevos, unless the family was safe. Ok, en ese orden va. One, two, three, and four. En ese orden. Creo que me lo entienden a mis números, ¿verdad? Sí, en este orden va. Ok. In the second part, we have retelling a story. Recontar una historia. When you retell a story, cuando uno recuenta una historia, you tell it in your own words, la decimos en nuestras propias palabras. You should include all the important characters and tell events in the same order. Debemos incluir todos los personajes importantes y decir el orden de los eventos en el mismo orden. You can use a reported speech. Podemos usar el discurso de reporte. Original story. He said, cobras will never come into my garden again. Ok. Eso es lo que dijo en la historia original. Retelling. He said that the cobras will never come into his garden again. Ok. Escuchen, es lo mismo, pero se dice desde un punto de vista diferente, ¿verdad? Now we have here, retell an animal story, you know. It could be a book, a movie, or a fairy tale, or a fable. Write a short story, a short summary of the story, or a scene from it. Think about what the character says. Ok. Entonces, esta va a ser la tarea de la semana. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a encontrar una historia, ¿verdad? Ya puede ser una historia famosa como la de la araña de Charlotte, que creo que es una historia bastante famosa. ¿Qué otra historia hay famosa de animales? La de Stuart Little. Historias así, ¿verdad? Que sean bastante conocidas. Pueden encontrar la que ustedes quieran, ¿ok? Van a escribir un pequeño resumen dando su punto de vista de esa historia. O sea, contando una parte de la historia, pero desde su punto de vista. No me van a copiar la misma historia así como se la van a encontrar. La tienen que buscar en internet, ¿verdad? O en un libro, o en cualquier parte que ustedes puedan. Y no me van a copiar toda la historia, solo una pequeña, pequeña parte. Y eso lo van a escribir de forma de reporte. O sea, ¿cómo les explico? Como contándolo. Tienen que contar lo mismo que están leyendo en la historia, sin embargo, desde su punto de vista, utilizando sus propias palabras, ¿verdad? Y eso me lo van a escribir en el libro y se van a grabar leyéndolo, ¿ok? Entonces la tarea es que me envíen la fotografía de la parte de la historia en el cuaderno y el video de ustedes leyendo. Me tienen que enviar ambas cosas, ¿verdad? La historia en el cuaderno y ustedes leyéndola. No debe ser muy larga y no debe ser una historia completa, solo una parte de una historia famosa escrita desde sus propias palabras, con sus propias palabras en inglés, ¿verdad? No se les puede olvidar, en inglés, ¿ok? Y luego se graban leyendo, eso es retell a story, eso es recontar una historia. Y me envían el video. Esa sería la tarea de la semana, ¿verdad? Y con eso concluiríamos el trabajo del día de hoy. Esperando que gocen de salud y bendiciones, nos vemos el día de mañana.